¡Aplausos! Señor bendiga a todos los santos, que los hayan reunido aquí para alabar y glorificar su nombre. Estoy muy agradecida de esta oportunidad. Mi nombre es Esther Spar, yo soy la presidenta de las damas de la Iglesia de Dios Filadelfia. Levantes a iglesia, saludos. ¡Aplausos! Gracias. ¡Aplausos! ¡Aleluya! ¡Soy es suyo! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Tenemos la presentación de la Iglesia de Dios Adonai, tenemos nuestro hermano Omar y Estela. ¡Pase aquí, mamá! Un saludo de parte de todos los santos, que mandó su representación. ¡Vecimos la bendición! ¡Buenas noches! ¡Dios me lo bendiga! ¡Y a su nombre! ¡Gloria! ¡Gloria! El pueblo está decidido esta noche a tomar su bendición, a tomar la promesa. ¿Cuándo está listo para tomar la promesa en esta noche? ¡Aleluya! Teresa Ramos, ellos no pudieron estar por aquí porque se quedaron en casa y otro grupo de hermanos también andan por otra actividad aquí cerca, así que solo pudimos venir pocos, así que aquí estamos, siendo presente yo creo que impacto celestial va para más este es el principio de lo que Dios va a hacer en esta iglesia, este es el principio de lo que Dios va a seguir haciendo aún más en mi familia yo lo creo ustedes van para más quisiera leer una parte de la escritura, pero como decía el pastor Cecil Dios me lo bendiga, todos estamos ansiosos por ir al balón de Dios, así que vamos a seguir gozando y recordarles algo también, de las 670 ¿cuánto ya estaba oyendo la radio cristiana? levanten su mano me parece de que son pocos, las 670 somos la primera estación cristiana en esta área de Hampton Row así que pedimos sobre todo no estamos pidiendo dinero, sino que lo primero que necesitamos es sus oraciones porque por fe la hemos tomado tenemos fe por fe sin tener ningún 5 mi pastor firmó y vamos hacia adelante para cosas aún mayores así que les pedimos sobre todo sus oraciones porque los que quieran la oportunidad de oírla están dándose cuenta lo que el Señor está haciendo a través de la radio como las almas están siendo salvas como el poder de Dios se está manifestando a través de esos programas materiales gente con cáncer está siendo sana gente que no miraba hoy ve el Señor está volviendo la vista así que necesitamos hermanos de algo muy importante que se llama oración así que Dios me lo bendiga y un placer estar con ustedes bendiciones gracias un saludo perdón mi hermanita yo lo bendiga hermanos estoy muy contenta de estar aquí reunida con ustedes aunque veníamos perdidos pero gracias a Dios llegamos a tiempo y esto pues Dios lo tenía preparado porque supuestamente yo tenía pro templo para ahora en la iglesia y el pollo no alcanzó para los sándwiches no lo hicimos pero es que Dios no permitió que alcanzara teníamos que venir aquí a recibir la bendición yo estoy muy contenta pues mi esposo se convirtió conmigo se encuentra y aquí el hermano nos hemos invitado también por el pastor y estoy muy contenta de ver aquí todos celebrando por los dos años de la iglesia y confiando que esto va para más y esta iglesia va a ser más grande y les deseo muchas bendiciones a todos todos amén gracias